¿Qué tal gente de Noticias Temazcalapa? Bienvenidos a Traveling Temazcalapa. Estamos en un episodio más de todos ustedes de esta genial serie de donde les enseñamos a Temazcalapa a nuestra manera. Esta vez estamos en San Miguel Atlamajac, una comunidad del municipio de Temazcalapa, Estado de México. Resulta que aquí es la fiesta patronal, pero les vamos a dar unas tomas de cómo es que adornaron la bonita iglesia de aquí de San Miguel Atlamajac para todos ustedes. Bienvenidos aquí a Noticias Temazcalapa. No se vayan porque les vamos a enseñar algo que muy pocos conocen de esta comunidad. Bienvenidos, yo soy Julio Cruz y en la cámara se encuentra José Alonso Cruz. Comenzamos así este episodio para todos ustedes. Bienvenidos. Noticias Temazcalapa. Noticias Temazcalapa. Noticias Temazcalapa. Bueno pues después de esas tomas que nos acaba de regalar nuestro camarógrafo Alonso Cruz Esta vez estamos en la exposición gastronómica y artesanal que tienen aquí en San Miguel Atlamajac Entonces pues les vamos a regalar unas tomas de ellos para todos ustedes Para que el próximo año que visiten San Miguel Atlamajac más o menos sepan ustedes que comer aquí Bienvenidos, esto es Noticias Tema Escalapa, yo soy Julio Cruz y nos vamos con unas tomas para todos ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente de Noticias Tema Escalapa, pues ahí tienen un poco de lo que ofreció la feria de aquí de San Miguel 2018 Agradecemos a la mayordemía por invitarnos en este evento A lo largo de la semana vamos a estar sacando diferentes reportajes de aquí mismo De gente que se dedica a diferentes actividades y que vale la pena visitar para todos ustedes Yo soy Julio Cruz, en la cámara José Alonso Cruz, que tengan una excelente tarde, hasta luego